Este invierno me arrancó de tus brazos sin saber que por siempre he ido a estar extrañándote Tu amuleto en mi cajón y mi foto en tu pared No nos queda más que estar extrañándote Extrañándote Solo trato de olvidarte, darte Solo trata de olvidarme, darte Este invierno me arrancó de tus brazos sin saber que por siempre ibas a estar extrañándote ¿Cómo hacer para vivir esta vida sin tu amor? Imposible es seguir extrañándonos 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 Solo trato de olvidarte, darte 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 Gracias.